Coquito, gracias por recibirnos acá en tu radio. Bueno, muchas gracias por venir chicos, como siempre. ¿Cómo estás? Te vimos con un fin de semana movidito, de viaje. De viaje, porque fui a un evento en San Luis. Y sí, salió publicada una foto de quien es mi pareja actualmente. Y nada, solo decir que estoy muy contento. ¿Ya se conocían? Es una chica súper copada, la hemos visto en los medios, muy profesional. ¿Cómo se conocieron? Lo conocimos acá, ella es columnista de este programa, pero viene una sola de por semana. Un mes y medio, sí, más o menos. Pero yo soy así, en el sentido de que recién lo acabo de decir al aire. No sé ocultar las cosas, porque mi felicidad, a mí no me gusta ocultarlo. A mí me gusta cuando estoy con alguien ir de la mano, me gusta ir a tomar un café donde todo el mundo va a tomar un café. Yo no sé hacer esas cosas que hacen los famosos de, entra vos primero, después entro yo. Y estoy muy feliz. Después, claro, hay algunos que dicen, che, pero tan pronto, hasta gente conocida, amigos. Yo, el que me quiere sabe que yo soy así, y esta es mi manera de ser, y estoy súper feliz. Viste igual que querías cuidar, preservar esta relación, no hablar tanto, ¿no? Esto tiene que ver con lo que pasó en su momento con Ceci, de que pasó como mucha exposición. Porque yo nunca había tenido una relación. La primera relación que yo tuve mediática fue con Cecilia, digamos, ¿no? Entonces no conocía bien de esto, viste que yo no soy de, a mí me llaman de los programas Susano, y todos los demás son siempre tan generosos cuando estrenan un espectáculo para darme una mano con respecto, no por este tema. Entonces, esa vez fue, digamos, difícil porque encima se terminó muy rápido, entonces fue cuando empezó, cuando terminó, los dos éramos mediáticos o laburábamos de esto. En este caso, era más para preservarla ella, porque ella es una profesional que labura de otra cosa. ¿Tienes fechas para nuevos shows? Lo que voy a hacer este verano va a ser no hacer temporada, vamos a estar con la radio trabajando en Duplex, en Cariló, y acá con las dos radios. Gracias, Coco, un placer siempre. Un beso para todos, para todos los que están allá, que siempre son tan cariñosos conmigo. Invitanos al casamiento. Sí. ¿Hoy qué día es? Hoy es 13, lunes 13. Entre el 15 y el 16. Dale, ahí vamos a estar. Dale, mi vida, chao. Dale, 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 dale.